Ahora vamos a presentar la música que va a bailar en el mundo Ahora vamos a bailar en el tropical para gozar, para bailar, para disfrutar Un más grande a través de la mano de un DJ más famoso en el mundo Pensé que nunca saldría No, 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 no Déjame feliz esto y márchate que así es mejor Quiero, 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 quiero tenerte a mi lado Quiero, 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 quiero tenerte y amarte hasta el final Eres para mí lo más bello, eres para mí lo más grande que me ha dado Dios Quiero, 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 quiero Enamor, enamor, enamorarte, quiero, quiero, ilusionarte, quiero, quiero Entregarte a mi corazón Te amo y te deseo, te quiero mi amor, te juro que hasta el fin irá nuestro amor Nena yo te quiero, tu cuerpo me enloquece Nena me enamoré de ti, sin darme cuenta me enamoré Nena, 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 me he enamorado, nena, 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 nena Nena, 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 nena. ¿Cómo estás tú? ¿Qué tal si tú, na-na-na-na, si tú y yo volvemos a, na-na-na-na? Una vez le confesé mi amor recuerdo bien, entonces ella dijo que me amaba a mí también Y ahora que la has vuelto a ver, me pides sin cesar, que olvide lo pasado y que volvamos a empezar ¡Como, mo, 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 mo! Mi nena, mi nena, me pides que le compre una guitarra, ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra Quisiera poder cambiarla, pero ya no puedo Mi nena, mi nena, tela, 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 mi nena, mi nena, tela, 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 tela Nueva, 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 con amor Onda nueva, tropitroni Esta es la onda, esta es la onda, esta es la onda, me las voy Esta es la onda, me las voy Con amor Por un error que cometí, vivo llorando tus besos Por un error que cometí, vivo llorando tu amor Regálame otra noche, te lo pido por favor Regálame otra noche, en nombre de este amor Regálame otra noche, te lo pido por favor Regálame otra noche, en nombre de este amor Esta noche quiero sexo contigo Esta noche quiero sexo contigo Esta noche dejo a todos mis amigos Ya no importa, quiero sexo contigo Esta noche quiero sexo contigo Esta noche Hago mil cosas al día, para ver si puedo tratar de olvidar Y ni al final me descuido, nace su recuerdo, me vuelve a atrapar Atrapado, atrapado estoy Por fotos de una mujer Que ya no puedo olvidar Y no las puedo romper Porque me hace soñar con el ayer Malagradecida Malagradecida ¿Por qué jugaste con todo mi cariño? Malagradecida Y aquí no vuelvas porque me has perdido Malagradecida ¿Por qué jugaste con todo mi cariño? Malagradecida Y aquí no vuelvas porque me has perdido Es por eso que estando contigo Es por eso que estando contigo Es por eso que estando contigo Me siento en pleno verano Me siento en pleno verano Llegando a puertas del cielo Y de tus manos Le doy a la parra Le doy a la parra Vida mía, llévate mi corazón, en tu alma mi canción Y no te olvides jamás de mí Sé que te tienes que ir, amada mía En tus ojos solo hay melancolía Siempre acostumbrado a ti, en tus brazos me siento feliz Ya no sé lo que es vivir sin ti Amor mío dime cuándo volverás No te vayas, quédate un poquito más Que no ves que estoy a punto de llorar Amor mío bésame y después te vas Amor mío dime cuándo volverás No te vayas, quédate un poquito más Que no ves que estoy a punto de llorar Amor mío bésame y después te vas Como te lo digo, que te necesito Encuentro palabras Como te lo digo, que te necesito Encuentro palabras Si tú quieres, me améres, me améres, mi amor Para mí no me importa Yo te quiero a morir, sobre todas las cosas Te juro que te quiero, no sé cómo negarlo Te juro que me muero, si no puedo gritarlo Tal vez en un momento, llegué a lastimarte Pero debes saberlo, soy parte de tu carne Eres, 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 eres una de más A quien quiero amar, y una rosa lo sabe Me podrás preguntar, no te voy a engañar Pues mi amor es muy grande, grande, muy grande Pa' que me arrepiento a un sentimiento Si vale la pena, no, no me arrepiento Así falló tu amor, como lo lamento Así falló tu amor, como lo lamento Se va, se va, se va, se va, se va Se va, se va, se va, se va, se va un amor Y nos parece que se va la vida Se va, se va, se va un amor Y uno siente que el momento termina Yo te digo que es mentira Yo te digo que es mentira Se va, se va, se va Se va, se va, se va Y me fui, se va, se va, se va Y llorando Como mi negrita me fue a disculpar De un cuento tan tonto y así agruinar Un amor tan grande de amor y pasión Por viles calmes con mala intención Que se vaya el diablo Diablo, diablo, diablo No me trates así Que se vaya el diablo Diablo, diablo, diablo No me trates así Que se vaya el diablo Que se vaya el diablo Que se vaya el diablo Si ella me engañó Que se vaya el diablo Esa mujer no es buena Que se vaya el diablo Y sin mi corazón No, 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 no llores vida mía No, 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 no llores por mi amor Ante Dios yo te lo juro Que por ti yo volveré Y a la luz de la luna Y a la luz de la luna Luna, luna, luna Y a la luz de la luna A la luz de la luna Le di calor Y a la luz de la luna A la luz de la luna Sentí su amor Oh, 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 oh Yeah Esa chiquita Esa chiquita Esa chiquita Tan bonita Se ha adueñado De mi corazón Esa chiquita Yo la quiero Se lo confieso Con esta canción Y no me digas que no No, no, no Chiquita bonita Tú me desesperas Dame tu sonrisa Chiquita bonita Chiquita bonita Tú vas a ser mía Dame tu boquita Chiquita bonita Yeah Yeah Se oí de ral Yeah Yeah Casi loco 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 De al estar Me estoy volviendo Loco 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 Y puedo Y puedo Disparar Y puedo Disparar Llego 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 Me pediste un besito Y enseguida te lo di Me pediste amorcito Y enseguida respondí Y sigues estando enamorada Aunque sepas que él siempre te engañaba Y sigues estando enamorada Pero él te olvidó y no siente nada Y yo soy quien te quiere a ti Enamorada Y no te lo puedo decir Enamorada Nada Nada Te dije no toqué la puga Un, dos, tres Dale cortá la cinta y vamos al track 3 No sonó como trompeta No Sonó como ¿Qué hago con esto? Métetelo en el culo Hay que hacerlo bien natural No me sale Estamos cortando el dato al pedo Y me gustaría echarme una cerveza con usted Que le parece Que le parece Oh, 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 cerveza Oh, oh, cerveza Oh, oh, oh Oh, oh, cerveza Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Undertale Oh, oh, oh Compañera de mis, compañera de mis, Noches, noches Compañera de mis, compañera de mis, Compañera de mis noches Estoy acalorado, es una noche caliente Aquí en el baile hay mucha, mucha gente Estoy acalorado, es una noche caliente Aquí en el baile hay mucha, mucha gente Estoy acalorado, es una noche caliente Aquí en el baile hay mucha, mucha gente Estoy con mis amigos sentados en mi mesa Está muy vacía, hace falta cerveza Esa morenita a mí me está mirando Una cervecita y me voy animando Lina muñequita, pareces una estrella Termino este vaso y yo me voy por ella Cerveza 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 Cerveza